Te doy mi corazón Te lo doy con gran fervor Y me he fijado como que te da vergüenza Yo me acerco más y más Y no pareces atentar ¿O será porque yo estoy a tu presencia? Róbame un beso Cuando no esté dormido amor Y hazme tu príncipe azul Eres un sueño divino Róbame un beso Y llévame contigo amor Y hazme lo que quieras Al cabo soy tuyo Quiero que me robes a mi corazón Y amarnos para siempre Amor de mi amor Te doy mi corazón Te lo doy con gran fervor Y me he fijado como que te da vergüenza Yo me acerco más y más Y no pareces atentar Y no pareces atentar ¿O será porque yo estoy a tu presencia? Róbame un beso Róbame un beso Cuando no esté dormido amor Y hazme tu príncipe azul Eres un sueño divino Róbame un beso Róbame un beso Róbame un beso Róbame un beso Y hazme lo que quieras Al cabo soy tuyo Quiero que me robes a mi corazón Y amarnos para siempre Y amarnos para siempre Amor de mi amor Róbame un beso Róbame un beso Amor de mi amor Róbame un beso Róbame un beso